También hemos estado metidos en infraestructura, en energía, ganamos tres de las licitaciones más grandes para construcción de líneas eléctricas y subestaciones eléctricas en el norte del país. Y hemos estado metidos, digamos, en algunas otras cosas, pero digamos, en términos muy generales, así es como entramos a distintas industrias y nos fuimos diversificando y expandiendo. MIMSA tiene siendo pública pues ya casi 20 años y estamos con socios minoritarios, que son un grupo GBM, Grupo Bursátil Mexicano, que es un grupo muy, muy reconocido, que recién acaba de ser capitalizado por SoftBank. Y bueno, la verdad es que muy contentos. Siempre hemos querido estar en las industrias que son de primera necesidad para México, que es finalmente la tortilla, la vivienda, el transporte público con los camiones, la comercialización de granos y todo tipo de mercancías fungibles. Y desde luego, la energía ahora. Pero siempre hemos estado en productos de necesidad, vaya, de la más alta necesidad o productos de la canasta básica. Mira, yo creo que me lo preguntan mucho y me lo preguntan desde dos ángulos, ¿no? Me dicen, oye, generalmente las empresas que acabo de mencionar están en nichos tradicionalmente para hombres, ¿no? Específicamente, desde luego, los agronegocios, ¿no? Solo el 16% de las personas que trabajan en el campo son mujeres, a diferencia de los servicios donde las mujeres ya son incluso mayoría, ¿no? Pero también el tema financiero, ¿no? En bancos no hay muchas mujeres. Ahora se empiezan a ver con James Fraser por ahí, con otras, algunas otras, Pati Botín en Santander, etcétera. Pero desde luego, en temas de bolsa, en temas de bancos, en temas de campos y en temas de industria pura y dura, ¿no? O sea, camiones, plásticos termoformados, que también tenemos otra sección de negocios, eso, energía. Son poquitas las mujeres que hay. Pero yo cada que les digo, me dicen, oye, no es difícil tratar con tantos hombres o no les impresiona mucho que sea mujer. Yo les digo, les causa más impresión que sea tan joven en esto. Y pues que llegara una niña de 20 años a tratar con 7 personas de 70, pues les causaba bastante más impresión, creo yo, la corta edad que el género. Uno debo reconocer que nací, crecí para denombros de un gigante, ¿no? O sea, sería un poco ingenuo no reconocer que soy hija de quien soy hija y de que crecí con oportunidades que finalmente la mayoría, no de las mujeres, de las personas no tienen. ¿No? Desde luego tuve acceso a la mejor educación, tuve acceso a la mejor preparación, pero también me formaron en aspiraciones desde chica, ¿no? Porque no es solo un tema de preparación o de formación, es un tema de también a qué aspiras tú. Y yo sí pude aspirar a eso desde chica y me pude preparar para esto desde chica. Entonces, no ha sido una transición difícil porque ha sido una transición que finalmente yo busqué y yo quise, pero sí creo que de entrada, cuando me preguntan estas preguntas, yo les digo, creo que cuando llego a, cuando me abren la puerta, porque finalmente me abren o me han abierto las puertas, no necesariamente por mí, ¿no? Y llego y alguien me abre la puerta, creo que lo que las personas piensen de mí no depende de mí, ¿no? Pensarán de ellos, dicen, oye, pues quizá le estoy haciendo un favor a esa persona o viene de una compañía importante, no puedo decir que no. Quizás se sorprenden por ver a alguien chica, quizás se sorprende por ver a alguien mujer, quizás se sorprenden porque generalmente, ahora no porque me estoy recuperando de unos aretes que me hicieron mal, ¿no? Pero generalmente tengo o muchas aretes o estoy vestida mucho de rosa o traigo flor, ¿no? Entonces, soy alguien bastante llamativa, creo. Pero siempre he pensado que lo que piensen de ti cuando sales de esa puerta o cuando sales de esa junta, sí depende de ti, ¿no? Y creo que somos completamente capaces de cambiar lo que una persona piensa de ti y de que si te abrieron la puerta por alguien más, la mantengan abierta por ti. Yo te diría, o sea, yo creo que, y yo creo que el nombre tampoco es que produzca respeto, ¿eh? Yo creo que hay ciertas cosas que no se pueden heredar. Este, y creo que la capacidad de, o la oportunidad o la responsabilidad de dirigir no es una de las cosas que se pueden heredar. Creo que en eso fuimos muy claros como familia, que no era algo, vaya, si lo ibas a hacer, lo tienes que poder hacer antes. Este, y no era algo que tampoco estaban encouraging ellos, ¿no? O sea, es algo que yo pedí y que me gané. Este, entonces no creo que el tema del apellido en sí genere mi respeto. Bueno, creo que lo llevo con muchísimo orgullo y claro que genera respeto. Pero más allá de eso, vaya, nadie va a hacer algo por tu apellido que no les convenga. O sea, yo creo que la gente, este tema de decir si la gente es buena o mala, machista o no, la gente actúa por conveniencia. Aunque seas machista, aunque seas, este, una institución, aunque seas, puede ser alguien de la calle o puede ser alguien dirigiendo el mundo, ¿no? O sea, pero finalmente la gente actúa como estima que es más conveniente actuar. Y yo creo que lo que nosotros hemos demostrado, no solo yo como persona, sino como el equipo, ¿no? Porque finalmente dirigir es rodearte de un equipo. Es que les conviene trabajar con nosotros, ¿no? O sea, creo que eso es lo más fácil que se puede hacer, mostrar la conveniencia en rentabilidad, en innovación, en estabilidad en los equipos y en el working environment que hay. O sea, yo creo que finalmente si la gente ve su dinero en su bolsa, está feliz. Si la gente ve que las cosas crecen, está feliz. Si la gente ve que las cosas funcionan, está feliz. Y sobre todo, ¿no? O sea, cuando la gente, cuando tú conoces a alguien y ellos te conocen a ti, yo creo que tienes que estar viendo qué aportas y no qué sacas, ¿no? O sea, y eso es con la gente y con los negocios, ¿no? Cuando nosotros vemos un negocio, lo primero que sabemos es cuánto vamos a perder. Yo no sé si puedas cambiar las mentes de las personas para que sean menos machistas, pero de que pueden querer trabajar con mujeres, con los que les va bien, claro. Y pues, desde luego quieren trabajar con ellas, porque les conviene, ¿no? Mira, yo creo que tres de cada cinco emprendedores mexicanos son mujeres. Y desde luego con el cambio de la conformación de la familia, que es la estructura social básica en el país, donde hay madres solteras, donde ya hay madres que no solo hay, ¿no? Si no, la mayoría de las madres ahora ya también trabajan y son las, si no, contribuidoras totalitarias del sustento de la familia, sí importantes del sustento de la familia. Y creo que hay varias cosas que se deben de dar para que se pueda potencializar lo que las mujeres hacen y no se les reconoce. Lo primero que creo que debe de pasar es que se formalice gran parte de la economía en México, ¿no? Al ser el 54% un sector informal en la economía, y solo un sector informal porque no hay incentivos para que se vuelvan formales, difícilmente una mujer va a ser sujeta a crédito, ¿no? Y que finalmente pues dará liquidez para que pueda o crecer su negocio o salirse de algo que no le guste, etcétera, etcétera. Entonces creo que el tema de la formalización de la economía en México debe de poder potencializar al reconocimiento que las mujeres tienen como fuerza económica en México. Lo segundo es, desde luego, el tema de la conformación de las familias, donde todavía mucha gente no hace dueñas a las mujeres, ¿no? O sea, finalmente la riqueza se pasa de hombre a hombre, de generación a generación. Entonces, pues cuando una mujer no es dueña y no es administradora, es difícil no solo que genere riqueza, sino que la mantenga. Y eso es algo que creo que debe de ir cambiando poco a poco. Creo que en eso, al 91% de las empresas de México, que son finalmente empresas familiares, que son las que más producen el empleo, el 74% de los empleos en el país, etcétera, etcétera. Creo que en eso es algo en lo que podemos ganarle a los grandes transnacionales, ¿no? O sea, es mucho más fácil que con el amor que le tienes a una hija, digas, te doy la oportunidad a que alguien desde una transnacional diga, le voy a dar la oportunidad a esta mujer. Mira, el cooperativismo ha tenido distintas épocas en México. Obviamente apoyadas por políticas públicas o más sociales o menos sociales, ¿no? Ahora creo que quedan dos cooperativas en el país, así estrictamente, hablando estrictamente, ¿verdad? Porque tú lo estás diciendo en un sentido más lazo, ¿no? Creo que una es la Cementera Cruz Azul y quedará alguna otra cooperativa. A ver, yo creo que el formato del cooperativismo es por ahora una de las únicas formas en que se haga un pool de dinero o un pool de liquidez para generar proyectos de amplia envergadura, ¿no? O sea, porque finalmente el tema de los mini proyectitos, ¿no? Salvo que sean autoempleo como son las tortilladoras, que son, digamos, ponen la primera fuente de autoempleo en México antes de Uber y bla, 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 ¿no? O sea, que la maneja tu esposa y tu hijo va y delivery en la moto y lo que sea. Este, siempre se ha usado, pero, y esas te salen para los gastos porque finalmente no tienes costos más allá de los, de la materia prima o etcétera, etcétera, ¿no? Pero, pero vaya, tu familia trabaja para proveerte ese costo y su aportación es su mano de obra, ¿no? Este, el tema es que cuando quieres escalar esos negocios muchas veces, revientan, ¿no? O sea, vaya, dicen que negocios de centavos dan pesos y negocios de pesos dan centavos. Hay escalar, todos los que tratan de poner los problemas de México como problemas de producción dejan de ver que el problema de México no está en la producción. México produce las cosas. El tema es en la comercialización. ¿A qué mercados tenemos acceso y podemos vender de forma competitiva y eficiente? Y con, con utilidad o rentabilidad, ¿no? Entonces, el tema de estas cooperativas ayuda a dar escala. No, o sea, a que la inversión sea, sea, relativamente poca en la, de forma personal a cada, o de forma individual a cada una de estas mujeres. Este, pero que si el objetivo es, este, es pertinente y es un producto que, 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 que puede ser comercializado y que tenga un canal de venta y un canal de distribución. Este, aunque tenga los amarres que requiere tenerlos, pues, que se pueda dar sin tanto riesgo para las personas en lo individual y con la potencialidad, otra vez, pues, de tener una producción más estable, porque hay muchas, este, o una cadena de suministro más estable, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí, pues, como con todo, ¿no? Hay que saber con quién te estás casando. Yo creo que, creo que hay cosas valiosísimas que, que, que sacamos de generaciones pasadas, pero creo que hay problemas en fondo, este, en esta generación y en las que vienen, ¿no? Creo que hay muy poca tolerancia a la frustración, que es algo, que es un rasgo, vaya, no solo necesario, sino indispensable en el emprendimiento. Otra vez, porque específicamente cuando hablamos de profesiones, ¿no? Las profesiones ahorita están vistas desde el punto de vista de la oferta y no de la demanda. Entonces, lo que está pasando para muchos es que el trabajo ya no está alcanzando, ya no está dignificando lo suficiente a la persona, no solo para sostenerla económicamente, ¿no? Sino que ya no es uno de los propósitos de la vida principal de, de gente de mi generación, ¿no? No, no ven un trabajo como una forma de realización personal. Entonces, lo ven como, bueno, esto lo tengo. Y entonces, por, por algunas razones cambian mucho de trabajo, ¿no? Entiendo que cada dos años o cada año ocho meses están cambiando de trabajo. Y, y por lo mismo no puedes tener tampoco temas de inversiones a largo plazo y mucho menos ahora, ¿no? Entonces, ¿qué veo? Veo que mientras las generaciones de mis papás, por ejemplo, pudieron en su última etapa, tuve, la generación de mi papá fue la última generación con responsabilidades ciertas, tanto en niñez como en edad adulta, como incluso ahora en tercera edad, que ya no les debiera tocar, ¿no? Porque en la niñez eran niños de responsabilidades, ¿no? Tú perdías un, tenías un juguete y lo tenías que compartir. Había una bici para toda la familia. Había un medio de transporte para toda la familia. Un canal para entretener a toda la familia. Cuando creciste, tuviste la responsabilidad de generar para tu propia familia. Y no solo de generar para tu propia familia, pero también ir previendo no solo tu propia vejez, sino cómo ibas a contribuir a ayudar a tus padres en su tercera edad, ¿no? Ahora yo creo que mi generación no puede ni contribuir a su propia familia, ni mucho menos ayudar a alguien, ¿no? Porque no hay un tema de ahorro preestablecido. Desde luego estamos viviendo más y los sistemas de pensiones son un tema muy aparte que se debe resolver. Pero el tema es que nosotros no compramos casa, ¿no? Gastamos arriba del 30% en renta, que es el dinero, digamos, que entra y sale. Gastamos otro 30, 40% en salida, ¿no? Ya dejaron de ser lujos y ahora son este llamado inversión en experiencias, ¿no? Y la verdad es que aunque hay cosas que yo creo que son muy rescatables, ¿no? El tema de la igualdad, de los derechos humanos, de la universalidad, interdependencia, indivisibilidad de todas estas, de la dignidad humana y en todas sus formas, del tema del calentamiento global o el cambio climático, ¿no? O sea, que vaya, que tenemos preocupaciones afuera de nosotros, pero tenemos muy poca forma de actuar por esos objetivos fuera de nosotros, porque no hay dinero, ¿no? Y así si dijeras cuántos contribuyen de forma activa para el cambio climático, etcétera, pues seguramente nuestra huella es bastante más grande que la suya. Este, y seguramente tenemos, somos mucho menos previsores, ¿no? Y otra vez, creo que el tema de la frustración, tanto en mi generación como en las generaciones que vienen, si no se encuentra una forma de darle una resolución, pues yo diría pronta, este, creo que va a ser un problema para el tema de emprendimiento, ¿no? Porque no se puede dar innovación sin frustración, no se puede dar crecimiento, pues vaya, los grandes cambios tanto tecnológicos como de otras índoles, ¿no? Se han dado en crisis y en una sociedad que se siente en crisis, pero no ha estado realmente, ¿no? O sea, la sociedad mexicana tiene tres generaciones sin vivir una guerra. O sea, la última, yo ya soy una generación que no conoció la recesión, ni la del 94, ni la del 98, vaya, estaba viva, pero no la puedo, no tengo memoria de qué es que un día te digan, oye, si tienes 11 millones, ahora tienes 11 mil pesos. Yo creo que el tiempo no se administran, se administran prioridades. O sea, cuando me dicen, híjole, ¿qué sacrificios haces para trabajar? Yo no considero que hago sacrificios. O sea, yo hago todo lo que quiero hacer. Que algunas veces no llevo a donde tenía que llegar a una clase de ejercicio. Algunas veces no llego a las clases de ejercicio, ¿no? Pero vaya, para mí no fue un sacrificio esa clase de ejercicio. Yo prefiero estar donde debía estar, si era una junta o si era un avión o si era cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, yo creo que desde luego necesitas disciplina, desde luego necesitas esfuerzo y vaya, y aguantar lo más que puedas sin dormir, ¿verdad? O sea, porque tampoco es que puedas dormir 11 horas y solo te queden otras 12. Creo que la pandemia nos vino a enseñar que muchos de los viajes que hacíamos eran completamente innecesarios. Yo soy alguien que toma 3, 4 aviones semanales y vi que podía no hacerlo más que cuando se requiera, ¿no? Y la verdad es que yo creo que es disfrutar lo que haces, que te gusten muchas cosas, ¿no? A mí me gusta, otra vez, me gusta estar en oficinas y en ciudades, pero también cuando tengo que ir a... Ni siquiera es que vayas a Sinaloa, a los mochis, ¿verdad? Vas a Guasave o a Guamuchilo, a uno de estos pueblos donde necesitas ver a los productores, pues también hay que ir y hay que ir con gusto o cuando tienes que ir a Ramos Avispe. O cuando en Estados Unidos teníamos que ir a Red Oak o Muleshoe en Texas, que es donde Dios aventó la chancla. O sea, no hay nada más que weed, tumbleweed, que es todo el pueblo. Pues yo creo que hay que ir, hay que ir con gusto, hay que ir otra vez viendo qué podemos aportar, de quiénes podemos aprender. Y lo básico, así como tip, es armar un buen equipo. Yo creo que si armaste un buen equipo, ya estás 98% del otro lado. Y desde luego yo creo que objetivos claros, ¿no? O sea, porque luego, híjole, pierdes tanto tiempo contestando mails que no tenían ni siquiera que contestar o hablando por teléfono con gente que no era necesario hablar. Entonces, si tú tienes tus objetivos de corto, medial y largo plazo, muy claro, y vas trabajando hacia ello, la verdad es que es muy, muy, muy fácil no hacer big tours, ¿no? Y yo creo que son esas cosas, y disfrutarlo. O sea, realmente no hay ningún sacrificio que hagas. Si a lo mejor tienes que ver a tus amigos entre semana. Yo, por ejemplo, viajo mucho a México de lunes a jueves. Pues yo no los veo los fines de semana. Yo generalmente cuando vengo a México los veo el lunes o el martes. Pero yo creo que no hay ningún sacrificio. Yo creo que es organización. Yo creo que es disfrutar lo que haces. Yo creo que es aprender de lo que haces, no cansarte y también tomar vacaciones cuando quieras tomar vacaciones. Yo creo que de los más grandes privilegios que tienes cuando estás en un puesto arriba es que puedes decidir qué haces con tu tiempo, ¿no? Entonces, con que no seas irresponsable con eso, yo creo que la verdad es que tienes todo para aprovechar el tiempo como te gusta y también para cumplir con tus obligaciones, ¿no? Porque tienes obligaciones como hija, como hermana, como amiga, como todos los diferentes ámbitos, no solo profesionales, sino sociales. Y hay que saber cumplir con ellos. Y yo creo que disfrutarlo también. No, yo creo que muchísimas cosas. A ver, yo creo que la pandemia, como cualquier crisis, viene a quitar vicios que de repente se esconden cuando las cosas funcionan, ¿no? Es muy fácil ver cuando algo está viciado, cuando no está funcionando. Pero cuando la economía aparentemente va funcionando, cuando las familias aparentemente funcionan, cuando el esquema de trabajo, casa, aparentemente funciona, es difícil ver los vicios que tienen, ¿no? Y yo creo que no es un tema exclusivo de la pandemia, pero creo que lo visibilizó y que para mí ahorita es el problema más grande que hay en el mundo, incluso más grande que el de la desigualdad, es el tema de la movilidad. Yo creo que la movilidad, en sus tres acepciones, es un tema que la pandemia vino a visibilizar la necesidad del cambio, ¿no? Y es la movilidad desde el punto de vista urbano, y que es específicamente eso, ¿no? El tiempo que perdemos en traslados diariamente, ¿no? Que este es un tema de México, pero también de Estados Unidos, ¿no? La gente tarda dos, tres horas en ir y venir del trabajo todos los días. Eso es una locura, ¿no? Es medio tiempo, es un medio turno de una jornada laboral, y es tiempo que no se invierte ni en tu salud, ni en tu familia, ni en ocio recreativo, y mucho menos ocio productivo, ¿no? O sea, lectura, es... Es gran turismo. Sí, sí, o sea, salir al parque, ir al doctor, o sea, entonces, es el, digamos, la movilidad en su acepción urbana. El tema de movilidad geográfica, se visibilizó mucho la migración, que lleva siendo un problema ya algunos años, pero que en pandemia se vieron las caravanas, como movían de sur a norte en general, pero también de temas rurales, de localizaciones rurales a urbanas, ¿no? Porque se estimaba que ahí iba a haber algo más de servicios, etcétera, etcétera. Y recordemos que, desde luego, la pobreza no es igual en el campo que en la ciudad, ¿no? Y la violencia por la que te puedes exponer a las personas, etcétera, etcétera, no son lo mismo. Y la tercera y la más importante es el tema de movilidad social. O sea, yo creo que ahorita, y la pandemia lo visibilizó mucho, el tema no es que haya pocos ricos y muchos pobres. El tema es que, en general, si naces pobre, no tienes forma de hacerte rico. ¿No? Y ya hay algunas, vaya, y sí llevan, pues no sé si 20 o 30 años, pero cuando ves tú las listas de los millonarios en México, y específicamente en toda América Latina, no ves nuevos, ¿no? O sea, no ves nuevos. Y entonces, y eso es un poco lo que yo les decía de, bueno, es que el trabajo les está fallando a los milenios. Si ellos dicen, bueno, yo voy a la universidad y me endeudo con 3 millones, 4 millones de pesos para ganar 5 mil pesos, y si tengo doctorado para ganar 15 mil pesos, de ahí no tengo ni para pagar mi carrera. Claro. Mucho menos tengo para pagarla y subsistir, o para que también mi hijo se la pague. Entonces, desde luego creo que el tema de movilidad social y creo que la juventud es obviamente el momento perfecto para romper la reproducción de la pobreza, que se pueda hacer una transición bastante mejor de la educación a, yo diría a trabajo, porque creo que se deben de revalorar los oficios, oficio, negocio o profesión, no, pero debe de poderse dar una transición sin tanto, este, vaya, que no esté tan mismatched. Y creo que la pandemia vino a visibilizar eso muchísimo, uno, porque los estudiantes no estaban estudiando, o bueno, no lo estaban haciendo de forma tradicional, y dos, porque al salir esos estudiantes aún se fueron. Es un tema de, no voy a decir que de wait it out, porque como dicen, los productos son perecederos y duran horas, ¿no? Pero sí es un tema que está afectando al mundo más allá del agricultor, ¿no? El acero está 180% más caro, la madera está 300% más caro, nosotros que tenemos plantas de plástico termoformado para Tesla, para Audi, para Volkswagen, John Deere, les puedo decir que el tema de los chips tiene un año de atraso, ahorita como parte de la integración vertical de Almer, precisamente lo que ayer mandé a hacer fue un molde para hacer palets de heavy duty, porque ahorita si tú pides un palet, este, te lo están entregando, además de que están mucho más caros, ¿no? 1.300, 1.400 pesos, este, te los entregan en un año, dos años. No hay contenedores. No hay contenedores, los tiempos de espera en los puertos, en Manzanillo es de más de 30 días, el miércoles pasado Joe Biden dio la orden para que Long Beach empiece a trabajar 24 horas 7 días a la semana, porque era, pues, increíble el atraso que llevaban, ¿no? Nosotros hacemos los, los, los camiones de patio para Long Beach, se llama el Hustler, que hace DINAC, que es un proyecto específico que hicimos para, porque con eso se mueven cinco veces más rápido las mercancías, tienen una quinta llanta, este, pero, pero, ¿qué te puedo decir? O sea, sí, sí hay un tema ahorita de atrasos en logística, ¿no? Es más un tema de logística que de almacenamiento, yo creo que en naves para almacenar productos congelados, refrigerados y en general perecederos hay, es un tema, yo creo que de dos o tres cosas, ¿no? Uno, los commodities nunca habían estado tan caros, ¿no? Le hace el producto que quieras leer, ¿no? O sea, el maíz está carísimo, el trigo está caro, el frijol está caro, la miel, las nueces de castaña, entonces, pues, la gente hace dos cosas, ¿no? O bien vendido o bien podrido, pero nadie se va a meter a venderlo 20, 30% más bajo cuando ahí está la utilidad para dos, tres años, no sabes cómo, digo, sobre todo que vienes de un azote de las mercancías en junio de 2020, ¿no? O sea, donde, entonces, yo diría, este, va a pasar, desde luego hay infraestructura para transportar las cosas, tenemos que tener bien claro que dependiendo del commodity, pero por ejemplo en hidrocarburos, lo que es en barco te cuesta un peso, lo que es en perrocarril te cuesta seis y lo que es en llanta te cuesta dieciocho. Tú sabrás cómo lo mueves, ¿no? Desde luego, no creo que falten tractos, lo que falta es gente que lo quiera llevar por el precio no inflado, ¿no? Claro. Y luego nos están acostumbrando a que el barco a Shanghai ya cuesta tres veces más, ¿no? Del puerto de Shanghai a Manzanillo o a Lázaro Cárdenas, o sea, y yo veo difícil que lo quieran volver a bajar, ¿no? O sea, veo difícil que cuando suceda esta crisis, entonces, parte de las ventajas competitivas que se tenían, por ejemplo, de importación de ciertos insumos en China, etcétera, quizás se tengan que regionalizar si no se vuelve a acomodar esto y creo que aquí hay oportunidades importantes, o sea, yo creo que hay corte plazo y largo plazo, ¿no? O sea, en el corto plazo yo creo que tenemos que lograr pasar de una igualdad de resultado, que es lo que ahorita buscamos, a una igualdad de oportunidad, ¿no? O sea, la igualdad de resultado es más fácil de lograr con política pública. Podemos hacer acciones afirmativas donde se requieran cierto número de mujeres por consejo, vaya, hay más cosas que se puede hacer que algunos llaman discriminación positiva, ¿no? Cierto número de puestos los tienes que dar a una mujer, tienes, puedes por ley poner, oigan, no se puede discriminar desde luego en temas de sueldo, etcétera, etcétera, es una igualdad de resultado, yo creo que a donde debemos intentar transitar y eso se dará poco a poco, pero es una verdadera igualdad de oportunidad y creo que la única forma de hacerlo es que preparemos las niñas de hoy para que sean las líderes de mañana, ¿no? O sea, y sí es un tema de educación, sí es un tema de preparación, es un tema de formación, es un tema de aspiraciones, porque de nada te sirve educar a las niñas igual que a un niño, si ella quiere finalmente vaya a su aspiración es ser mamá, que tampoco es una mala aspiración, no ser ama de casa, o sea, creo que es una aspiración loable, pero vaya, es algo que se debe de, creo yo, enseñar, finalmente yo tengo 18 primas mujeres y 5 primos hombres, los 5 primos hombres están en la empresa y yo soy la única mujer que está en la empresa, ¿no? O sea, pero sí creo que es algo que se debe de preparar a las niñas de ahorita que puedan ser las líderes de mañana, que las líderes de hoy ya lo supieron, ya lo supieron hacer, quizá con menos preparación o con menos formación, pero ya nos han ido abriendo paso, ¿no? O sea, para mí no fue lo difícil que fue para ustedes y para ustedes quizá no fue lo difícil que fue para su mamá. Entonces, creo que ahí vamos, creo que se está transitando hacia eso, creo que por ahorita políticas públicas con acciones afirmativas son desde luego bienvenidas. Tuvimos el año pasado, ¿no? La primera Cámara, 50% diputadas, 50% diputados. En la Corte vemos algunas ministras, en el Poder Judicial empiezan a a verse más mujeres en posiciones de poder. Vemos ahora la primera CEO de un banco con Jane Fraser, que vaya, uno de los cuatro bancotes. yo creo que ahí va, ¿no? O sea, y la forma más fácil de que se transite es que haya más mujeres en posiciones de poder. y la forma más fácil de que se transite en posiciones de poder. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!